Vamos a mirar este tema de la música rica, de la música sabrosa, que vamos a trabajar, de lo nuevo nuevo que nos ha llegado, sí, a cargo de mis compadres desde la ciudad de Puebla. Producciones Barbicó, solo, 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 la mejor música solidera. Del público que es el que disfruta de la música, en esta noche se las vamos a dedicar, que les desean a ustedes, señoras y señores, que hoy nos acompañan, en esta noche, aquí, con la gente de Guadalupe, Santa Rita, Sebola Hidalgo, sí, señor, en esta gran ocasión. Vamos a bailar este tema, agarren a su pareja, versión corregido, mental de remasterizada, aquí para bailar. Vamos agarrando pareja, que suenen los tambores, que venga la huachareca, que venga el ritmo, el nuevo llanto de la tortuga. La voz del barrio. Vamos a bailar cumbia. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Te aviso, Jaimito, sin bronca. ¡Ajá! De Francisco Villa venimos a Santa Rita y llegamos a la banda Pintool. Barrio del Bando Marijuano. ¡Qué bien, bien, bien! Ando, Juan, Chaco, Jamorillo y el José. Siempre con su padrino. ¡Barradio del Bando Marijuano. ¡Barradio! ¡Como dice! No son sabritas ni sabritones de la banda de los chingones. ¡Eres tanto de sonido Kimberly! ¡Llegan los niños no con su hija! ¡Ajá! ¡Venga, los amores! ¡Morregido y aumentada, sí, señor! ¡El nuevo llanto de la tortuga para ti, dice! ¡Perraco! ¡Vamos, dice! ¡Oye, qué buena! ¡Qué sabrosa cumbia, eh! ¡Qué sabrosa cumbia, eh! ¡Vaya, como dice, para mis amigos del sonido, quizás les vamos a chingar una rolita, eh! ¡André! ¡Perraco! ¡Sabón! ¡Se goza con sabor! ¡Y DJ Barbie, sonidero presente, sí, señor! ¡Síguelo en YouTube! ¡Síguelo en YouTube! ¡Síguelo en YouTube! ¡Cómo se diga, pero síguelo! ¡Ahí va! ¡Cómo se dice, güey! ¡YouTube, YouTube! ¡Y si te vi, me acuerdo! ¡Ahí va! ¡Esa es el sabor! ¡Bien de la luz del barrio! ¡Sabroso! La luz del barrio! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Eh! 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 Último ganchito de la cumbia para bailar y dice... ¡El nuevo lleto de las tortugas! ¡Esta noche! ¡Oye, qué buena! ¡Esta es la fiesta de los compas DJ, sí señor! ¡Esta noche! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ese ingeniero sí le echa humo! Cuando le eches mucho te lo vas a acabar el malo ¡Ay, caro, wey! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Sigue la cumbia, sigue el sabor El nuevo llanto de la tortura La voz del barrio ¡Hueva aquí! El sabor impresionante, grupo, los chifotes Mis compadres ¡Hueva! ¡Inice! ¡Ese es el sabor! ¡Mira que se va a acabar la cumbia! ¡Mira que se va a acabar la cumbia! ¡Está agonizando esta noche! Continuamos adelante, señoras y señores ¡Hoy!